¡Ah, que lo estoy diciendo! ¡Cuidado arriba, cojón! ¡Lanzado un dron enemigo de rastreo! ¡Le han detectado! ¡Ah, mira! Montagne Y el otro también está abajo ¡Me cago en su puta madre! Pues los dos coquedones está abajo Vigilancia enemiga iniciada, el tiempo cuenta ¡No! ¡Mierda! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Catú! ¡Sangre! ¡Esto es tu sangre! ¡Bueno! 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 ¡Buenísima, eh! ¡Te aplaudí! ¡Buenísima! Habéis dicho, bueno, es un tal Digo, bueno, pues le lanzo la granada ¡Buenísima! Yo cuando he visto que te estaban disparando ahí Y no te movías, le digo, madre mía, chaval Yo lo vi, yo lo di por muerto La verdad, eh, pero mira Me dejo callado La suerte la... La suerte la... La suerte la acompaña el hijo puto